¿Qué tal, queridos amigos? Como ustedes, cualquiera de nosotros está conmovido por lo que ocurrió en el Paso Texas el sábado pasado y luego el domingo en Ohio y en Chicago. Pero lo del Paso Texas tiene una connotación mayor. Porque ahí, el centro comercial Walmart, que está pegadito a la frontera con México, estaba atiborrado de mexicanos, de esos mexicanos que siempre han creído que lo que produce Estados Unidos es mejor que lo que hacemos los mexicanos. Y como tienen el pretexto de que el huevo y el azúcar están más baratos allá, con esto te tardan horas en el puente fronterizo que está atiborrado los fines de semana con tal de ir a hacer compras a los Estados Unidos. Ya da su paseíto, no sin salirse de las 25 millas que marca la norma norteamericana para que podamos cruzar el puente sin necesidad de que se selle el pasaporte y se haga además una especie de hoja de condiciones para regresar por donde venimos. Algo que no ocurre cuando los norteamericanos cruzan para nuestro territorio. A ellos se les da todas las facilidades del mundo. Y no solamente eso, sino que además casi se les premia por venir a México en medio de la más terrible impunidad. Contaba yo que desde hace muchos años las autoridades estadounidenses, las penitenciarias, decidieron concentrar en el paso a la mayor parte de los reos que ya habían cumplido sentencia, condena, pero que estaban ligados a delitos de género, todo tipo de delitos de género. Y lo hicieron en la ciudad, el paso, que es casi una conurbación con Ciudad Juárez, la estigmatizada urbe mexicana, en donde creció y creció y creció el terrible tema de los feminicidios. Pero además de esto, se sabía que el paso estaba catalogada como la segunda ciudad más segura de los Estados Unidos, como para restregarnos en la cara que Ciudad Juárez era en ese momento una de las ciudades más violentas del mundo. El contraste era brutal con un río semiseco a veces, seco en otras ocasiones, de por medio. Esto es lo que ha ocurrido a través de los años. Un desprecio profundo por lo mexicano y sobre todo una actitud bastante lacayuna por parte de México ante los Estados Unidos. No es extraño que se vaya a gastar toda la fortuna de los grandes empresarios mexicanos a los Estados Unidos y a Europa. Pero lo increíble es que la clase media, la alta, la baja e incluso los más humildes, crucen el puente, paguen un cuarto de dólar, 25 centavos, para poder cruzar el puente y así hallarse en el paraíso del consumismo, comprando todo tipo de bienes, creyendo que con ello, creyendo que con ello están ahorrando. Porque creen firmemente que es más barato lo que se ofrece en el paso que lo que se ofrece en Ciudad Juárez, lo que muchas veces no es cierto. Sin embargo, en un Walmart atiborrado de mexicanos, el sábado pasado, llegó un desquiciado sujeto admirador de Donald Trump, esto no es exageración, lo dijo él mismo, a ametrallar con un arma AK-47, a todo aquello que se moviera. Y lo hizo en la más compleja impunidad. Veinte muertos, cuando menos seis de ellos mexicanos, y no sé cuántas decenas de heridos. Entre ellos, aproximadamente, se han contabilizado unos diez o doce mexicanos. El individuo dijo, además, no que era anti-hispano. En esa clasificación caben no solamente los españoles, sino también todos los centroamericanos y la mayor parte de los países de Sudamérica, exceptuando a Brasil y alguna otra colonia que aún pervive por ahí. Pues bien, él habló de que era anti-mexicano y calculó que ese día iba a matar solamente a mexicanos, pero no, se llegó por delante también a algunos de sus paisanos estadounidenses. Esto es una felonía, una actitud de advertencia, de amenaza, al pie de la frontera entre México y los Estados Unidos. Es casi como un grito de guerra, cuando nosotros no tenemos capacidad para repeler una invasión norteamericana, que espero no esté en la mente de nadie, pero que obviamente sí hay el interés de causar terror en la población mexicana para cuanto quiera imponernos Donald Trump. A esto ha llegado la pasividad del gobierno actual en sus relaciones bilaterales. Se dice que con eso se ha salvado la dignidad de México por el hecho de que logró el canciller Marcelo Ebrard un acuerdo migratorio que nos libraba del 5% de aranceles sobre los productos mexicanos. Ya hemos visto que no fue así, que lo que se buscaba era poner a México sobre el paredón y hacerlo siempre víctima de las peores felonías. Ya el presidente de la República, López Obrador, ha dicho y ha dicho bien que Trump debe ocuparse de asegurar las armas, de evitar que se sigan vendiendo las armas en las más de 1.200 tiendas de armas que hay en la frontera entre México y los Estados Unidos para evitar este tipo de hecatombes como la del paso, aunque también se proyectan en Ohio y en Chicago. No puede ser que se mate a los mexicanos de manera impune. Si hubiera habido un tiroteo en la capital del país o en alguna ciudad del norte en donde hubieran muerto estadounidenses, ya estarían aquí feroces todos los norteamericanos que creen que la vida de un americano, norteamericano, vale lo mismo que la de 10 de cualquier otra nación. Así lo dicen. Así lo dicen con desvergüenza increíble. Pues no, la vida de un mexicano vale tanto o más por su cultura y por su sangre que la de cualquier estadounidense. Y por eso debe ser enérgico el gobierno, nuestro gobierno, para exigir de una vez por todas que comiencen a regular las arberías que hay alrededor o mejor dicho a lo largo de la larga frontera entre México y los Estados Unidos, una de las más grandes del mundo en cuanto a su operación cotidiana. No hay frontera en donde haya mayor tránsito que en la de México y los Estados Unidos. Ya es tiempo entonces de que comencemos a juzgar también los daños infringidos por los Estados Unidos en la frontera y no solo ver hacia el sur con todos los migrantes desesperados en busca de oportunidades que no tienen en su patria porque precisamente han sido arrojadas de ellas por los intereses multinacionales que los asfixian. Este es el meollo que el drama comienza y termina en los Estados Unidos y que nos hacen responsables a los mexicanos por el paso de los migrantes que ellos atraen cuando se cancelan las oportunidades de trabajo en sus respectivos países. ¿Y cómo acaban? Masacrando a una multitud en una tienda comercial. Hay que actuar ya, ¿eh? Hay que actuar ya porque esto puede repetirse y se sigue repitiendo. Se dieron a los Estados Unidos en lo que va del año ya 250 tiroteos multitudinarios aunque no con saltos tan sangrientos como el del paso. pero sí con saldos que nos hacen ver hasta dónde llega la enajenación y la locura de quienes están obviamente bajo el influjo de doctrinas políticas absolutamente abyectas que encabeza el señor Trump. Digámoslo siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!